Hola buenas, un vídeo rapidito para enseñaros esta caja de asos, para contaros los productos. Primero, una máscara de la marca Oka, que es una máscara con estampado de leopardo, que tiene un precio de 3,75€. Esta es una máscara esfoliante para pieles propensas al acné, que elimina las células muertas y esfolia. Siguiente producto, de la marca Airbrush, el elixir capilar de 60ml, con un precio de 14,10€ y es un spray que reduce la caída del cabello y da volumen. Es sin parabenos, de la marca Ren, un producto a tamaño completo, que es un limpiador en gelatina de 100ml, que tiene un precio de 32€, que elimina la suciedad y el maquillaje y también el maquillaje resistente al agua. El siguiente producto a tamaño completo, de la marca Zetapil, un limpiador suave para pieles sensibles de 236ml, tiene un precio de 13,95€ y es un limpiador que limpia suavemente la piel sin dañarla. Y de nuestra amiga Charlotte, el último producto, una crema para el contorno de ojos de 5,15€. Espero que estéis muy bien, que disfrutéis mucho del día y ya el link abajo.